Ejercítate, camina y mide tu progreso. Saber la hora ya no será suficiente con el Smart K Watch. Lleva el control de tu actividad física al alcance de tu mano. Revisa tus pulsaciones con el monitor de frecuencia cardíaca. Practica tu deporte favorito y mide tu desempeño, eligiendo entre alguno de los modos deportivos que tiene el Smart K. Con la función de análisis del sueño, podrás monitorearlo cada mañana. Cuida tu salud y estado físico monitoreando la presión sanguínea, oxígeno en la sangre y calorías quemadas. Incluye podómetro para calcular la cantidad de pasos que das al día. Además, visualiza notificaciones de tu celular en tu Smart K por medio de conexión Bluetooth. Resistente a salpicaduras y sudor. Mide tu progreso. Alcanza tus metas.